Bueno, después de estos momentos estupendos para preguntar un montón de cosas a los conferenciantes, vamos a abordar la última charla de la sesión y de toda la serie de conferencias a cargo de Juan García Bellido. Juan es miembro de nuestro instituto, también de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha trabajado desde hace muchos años en partículas, en cuerdas, yo lo conocí cuando hacía supersímetry, y luego se fue moviendo de lo pequeñito a lo más grande, y ahí es donde está terminando, me parece. Y bueno, él es un especialista en cosmología, yo le digo que es mi cosmólogo de cabecera, cuando tengo una duda de cosmología acudo a él y se la pregunto, y me suele salir de dudas, y bueno, pues vamos a escuchar. Germán, es un placer estar aquí otra vez. El año pasado, aquellos que me escucharais sabríais de qué hablo, especialmente de la evolución del universo, pero el año pasado me concentré más bien en el universo tardío, la materia oscura, la energía oscura, conceptos de los cuales ha hablado extraordinariamente bien Ángel en la anterior conferencia, y este año he pensado que quizás sería interesante, dado los últimos resultados del fondo de radiación, a los cuales me referiré con mucho más detalle en esta charla, concentrarme en los primeros instantes del universo, algo que he llamado el estadio embrionario del universo, justo antes de que ese universo se expandiera de esta forma tan extraordinaria, y da lugar a todo lo que vemos hoy en día. Pues bien, para podernos hacer una idea de dónde estamos en el universo, os voy a mostrar algo que ha hecho la ESA, y que tengo aquí, sobre todo para conocer un poco las distancias. Vamos a empezar por nuestra posición en la Tierra, el Himalaya, y vamos a elevarnos por encima de la Tierra y a alejarnos de la Tierra. En cuanto nos movemos unos cuantos kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, empezamos a ver que es un objeto esférico, no es plana, la Tierra no es plana. De hecho, es una esfera muy chiquitita en el universo, un universo muy frío y oscuro. Aquí estamos subiendo por encima de la planicie del Tíbet, el Himalaya, y ahora empezamos a ver toda la Tierra en su esplendor. La sonda Rosetta, que está ahora a muchos millones de kilómetros de la Tierra, vio a la Tierra de esta manera hace ya unos cuantos años. La Tierra no está sola en el universo, tiene a su alrededor un montón de objetos que el ser humano ha puesto ahí arriba, los satélites artificiales. Esos satélites permiten conocer qué es lo que está ocurriendo en la Tierra, nos ayudan, por ejemplo, a aterrizar en los aeropuertos, los satélites de tipo GPS, pero también constituyen un problema para la circulación. Si en un futuro tuviéramos que movernos por el espacio, ir hacia los planetas exteriores, pues tenemos que atravesar esa barrera de satélites y podría ser un problema. Pues bien, a una distancia de un segundo, la luz tardaría un segundo en llegar a la órbita de la Luna. Las órbitas de los planetas interiores, los vemos aquí, Venus y Mercurio, están a distancias de unos pocos minutos. Si nos vamos alejando, las órbitas exteriores tienen aproximadamente en una distancia de unas horas, aquí la luz habría viajado durante un día. Encontramos la nube de Oort, el origen de esos cometas que ahora explora la sonda Rosetta. Si nos alejamos a una distancia de aproximadamente un año, empezamos a ver las primeras estrellas. ¿Lo veis? Se van alejando de nosotros. Esas primeras estrellas están a un año luz. Los grupos, por ejemplo, la cantidad de emisión en ondas electromagnéticas del ser humano ha llegado ahora a unas distancias de unos decenas de años luz de nosotros. El tamaño de la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de distancia y nos podemos alejar, ahora lo estamos viendo muy rápidamente, naturalmente mucho más rápido que la velocidad de la luz, a distancias de millones de años luz de la Tierra, el Sol y nuestro grupo local. Ahora nos hemos alejado de la galaxia y empezamos a ver un conjunto de galaxias hasta distancias del orden de miles de millones de años luz, es decir, comparable con la edad de la propia Tierra, 5.000 millones de años luz. En inglés, 1.000 millones son billones. Pero bien, toda esta estructura que observamos aquí lo constituyen las galaxias que podemos medir. Todo esto son medidas. Lo hace el catálogo de Sloan Digital Sky Survey y permite conocer, poner en el espacio, esas galaxias. Todo esto es la esfera del universo más lejano, el fondo de radiación, 13.700 millones de años. Y ahora volvemos otra vez a la Tierra. Como veis, insisto, muy rápido. ¿Habéis visto el horizonte visible? Había una pregunta hace poco, ¿qué hay más allá de ese horizonte visible? Bueno, pues lo voy a intentar describir en esta charla. Volvemos otra vez a la Tierra. Quizá, como sabéis muy bien a dónde vamos, puedo pararlo aquí, salvo que os guste la imagen. Continuamos solamente unos pocos segundos más. Entramos otra vez en la Vía Láctea. Vamos a ver esta imagen dentro de poco, cuando analicemos el fondo de radiación. Vamos a ver esas nubes de polvo que constituirán, de hecho, un problema para poder conocer el origen del universo. Y veremos por qué. Esas nubes de polvo podrían oscurecernos lo que queremos ver. Llegamos al Sol, al nube de Org, alrededor del Sol, y nos adentramos en las primeras, los interiores de ese sistema solar, los planetas externos, y dentro de poco, los planetas internos, donde está la Tierra. Como veis, la posición de la Tierra es bastante ordinaria. Está en un lugar del universo. No es un lugar especial. Realmente, al final de la charla, tengo tiempo, os describiré las últimas medidas de nuestra posición en nuestro entorno de unos cuantos miles, perdón, millones de años luz de distancia. Veremos que hemos podido mapear lo que nos rodea del universo con bastante precisión. Pues bien, cortemos aquí esto. Ya lo conocemos y volvamos a la charla. Estas distancias las medimos, como habéis visto en esa película, en segundos luz, minutos luz, años luz. Volviendo a través de las distancias, esta es nuestra Vía Láctea, si pudiéramos subir por encima de ella, 50.000 años luz, distancias entre galaxias otra vez, cientos de millones de años luz, distancias donde podemos ver la estructura a gran escala de galaxias y cúmulos de galaxias de miles de millones de años luz y las distancias más alejadas, donde empezamos a ver algo que es muy interesante, mientras que a pequeñas distancias la estructura no es uniforme, vemos vacíos, grandes regiones con una concentración muy grande de galaxias, los cúmulos, los supercúmulos de galaxias. A grandes distancias, sin embargo, la distribución es muy aproximadamente homogénea. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque gracias a la descripción que tenemos del espacio-tiempo, que, como nos ha descrito muy bien Ángel, no es estático, la relatividad general predice que el espacio y el tiempo son dinámicos, son realmente un objeto, un mente que se ve modificado por la presencia de materia, se curva. Y vamos a ver precisamente la curvatura de ese espacio-tiempo en esta charla. Pues bien, en esa teoría de la relatividad general, si el espacio es homogéneo e isótropo, como parece serlo a grandes escalas, entonces necesariamente tiene que estar en expansión. Es una predicción. Se dio cuenta Friedman, Alexander Friedman, en los años 20 del siglo pasado. Y lo sorprendente es que, muy poco después, Hubble fue capaz de observar precisamente que el universo se expandía. Y vamos a ver aquí que, a diferencia de lo que quizá algunos de vosotros podáis tener por confusión, una idea de que esas galaxias se están alejando de nosotros, eso no es cierto, las galaxias están fijas en el espacio. Lo que ocurre es que el espacio se separa. Ese espacio que es dinámico se está estirando. Y eso lo que hace es que separa las galaxias unas de otras. Pero las galaxias están quietas en ese espacio. Esa separación del espacio, ese estiramiento del espacio, es una consupencia directa de las leyes de la relatividad general, que son una generalización de las leyes de la gravedad de Newton. Pues bien, esa expansión la podemos medir. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los objetos que emiten luz lo emiten con un cierto espectro. Podemos caracterizar la luz que nos llega de los objetos porque emiten con unas ciertas longitudes de onda, unas ciertas frecuencias, unas ciertas energías, y esas energías tienen patrones. Y los patrones son codificables. Podemos preguntar cuál es el patrón de una luz que nos llega de muy lejos con el patrón que tenemos en el laboratorio. Y de la comparación de estos dos patrones podemos determinar si el universo se ha expandido o no. Y esos patrones surgen de forma muy sencilla porque la luz blanca, al menos en el espectro visible, y no hay solamente luz de espectro visible, naturalmente habéis oído hablar de la luz ultravioleta, del infrarrojo, ondas de radio, etcétera, todos son ondas electromagnéticas, se desvían al pasar por un cierto medio y podemos hacer, con un grid, podemos separar las longitudes de onda y medir objetos a distintas distancias. Hay un parámetro que nos permite caracterizar a qué distancia está este objeto y cómo era el universo en el momento en el que fue emitida esa luz. Se conoce como el parámetro de Redshift, Z, lo vamos a usar en esta charla. Eso nos dice cómo se estira los espectros. Fijaos que no solamente, como incorrectamente se suele decir, un desplazamiento hacia el rojo de la luz, no, no se desplaza solo, se estira. Si podéis observar, estas líneas se hacen cada vez más separadas conforme nos vamos estirando a parámetros de Redshift, por tanto, distancias más alejadas de nosotros, donde los objetos, como veíamos en esa grid que se estaba separando, se estaba expandiendo, esos objetos se están alejando todos de todos, se alejan debido a esa expansión del espacio y se estiran los espectros. No se desplazan, se estiran. Pues bien, el factor de estiramiento es lo que nos permite calcular esos parámetros de Redshift con mucha precisión. Si tenemos mil líneas, pues tendremos una precisión muy buena de cuál es la posición en el universo de ese objeto que emitió luz. Cuanto más lejos están los objetos, más débiles nos llegan a la luz de esos objetos. Por lo tanto, es cada vez más difícil medirlos. Necesitamos telescopios más potentes para poder llegar a verlos tan lejos. Bueno, pues eso es la carrera armamentística, digamos, que ha ocurrido en la astronomía de desarrollo de telescopios cada vez más potentes para poder llegar más lejos, incluso subirlos al espacio. Entre esos satélites que había orbitando alrededor de la Tierra, hay algunos que no están mirando hacia la Tierra, sino que miran hacia fuera. Y esos satélites están observando objetos cuya luz tardó miles de millones de años en llegar a la Tierra. Pues bien, lo que estas observaciones nos parecen indicar es que si esa expansión que está diluyendo las galaxias y está estirando la luz, la miramos con la moviola justo en la dirección contraria, hacia el pasado, lo que vemos es que si hoy en día están a esta distancia, en el pasado estaban mucho más cerca, mucho más cerca, mucho más cerca. Y hacia el pasado, ese universo enormemente complejo que observamos hoy en día, en el pasado, ocupaba un tamaño muchísimo menor y una mucha mayor densidad de energía y mayor temperatura. Igual que un gas. Un gas, empezamos en una pequeña región y lo dejamos expandir, ese gas aumenta de volumen y se enfría. Si nos vamos hacia el pasado, se concentraría y se calentaría. Pues eso es lo que le pasa al universo en el pasado. Era mucho más caliente y mucho más denso. Pero vamos a ver cómo una sonda, en este caso la sonda WMAP, perdón, ahora. Vamos a hacer un viaje parecido, pero en este caso no en el espacio, sino en el tiempo. Me voy hacia atrás. Me estoy alejando de la Tierra, dejo los planetas exteriores del sistema solar, aquí tiene el Sol cada vez más lejano, las primeras nubes, las primeras estrellas alrededor del Sol, las nubes moleculares y el gas que hay cerca del Sol dentro de nuestra galaxia, dentro de un poco nuestra galaxia, otra vez un viaje hacia afuera, ahora me estoy yendo tan hacia afuera que estoy viendo cómo era el universo en el pasado. Fijaos, esta es la galaxia Andrómeda, dentro de miles de millones de años, dos mil millones de años en concreto, caerá sobre nosotros. Esta es la estructura de galaxias que hay a grandes distancias y empezamos a encontrar los primeros, vamos hacia el pasado, las primeras estrellas. Esto es el gas que había antes de que se formaran esas primeras estrellas, antes de que incluso los fotones fueran liberados y llegaran a nosotros en forma del fondo de microondas, del que hablaré largamente en esta charla. Esto sería el calor o el horno termonuclear primigenio y esto que veis aquí en blanco, el Big Bang. Pues vamos a intentar acercarnos a este Big Bang con la única teoría que en estos momentos es capaz de describir ese fenómeno y toda la expansión posterior, que es la teoría de la inflación. Esta teoría de la inflación cosmológica que solo muy recientemente se ha empezado a testar de forma científica, empezó como una hipótesis. En los años 80, Alan Guth y Andrei Linde, de forma próxima, corrigiendo algunas cosas que tenía la teoría de Alan Guth, surgió como una manera de describir el universo que observábamos a nuestro alrededor, la homogeneidad y la causalidad de la que hablaba Ángel en la charla anterior. Pues bien, la idea inicial, insisto, era una hipótesis. Podría ser que el universo surgiera como una fluctuación cuántica. Es el proceso en el que la gravedad cuántica actúa y hace que esas mismas fluctuaciones que sabemos que generan pares, electrones, positrones, fenómenos cuánticos, en los aceleradores que permite generar el bosón de Higgs cuando hacemos colisionar dos protones, podría estar ocurriendo en el universo primitivo no generando partículas, esos objetos que viven en el espacio-tiempo, sino el propio espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo, a la escala de Planck, fluctúa de la misma manera que fluctúan las partículas del vacío. Pues esas fluctuaciones del vacío que generarían, en este caso, una fluctuación de espacio-tiempo, podría generar una burbuja con suficiente densidad de energía como para expandirse rápidamente y llenar todo el universo observable. Fijaos qué hipótesis más aventurada. Pues lo sorprendente es que esa hipótesis tenía predicciones muy concretas que han sido confirmadas hasta cierto nivel hoy en día y que siguen siendo testadas progresivamente. Una de las hipótesis, una de las consecuencias inmediatas de esa densidad de energía de ese primer universo, esa primera fluctuación, es que debido a esa densidad de energía que es aproximadamente constante, genera una expansión exponencialmente rápida, muy violenta. Ese crecimiento exponencial hace que cualquier tamaño de objeto que tuviera el universo fuera estirado de forma muy rápida. Es decir, si hubiéramos partido de un universo que aquí represento por una esfera y fijaos que lo que estoy haciendo es una proyección bidimensional de un espacio tridimensional. Haceros la idea de que, en realidad, esta superficie, que corresponde a un cierto intervalo temporal, que es una superficie de dos dimensiones, nos podemos mover a lo largo de esa superficie, que en realidad tiene tres dimensiones. ¿De acuerdo? Pues bien, el tamaño del universo observable en esa esfera, que es el universo, podría ser este. Conforme se va estirando el espacio, esa región es cada vez más pequeña dentro de ese enorme universo. El universo se expande de forma tan rápida que prácticamente en esa región no somos capaces de distinguir la curvatura del espacio. Después de esa expansión, un observador en el interior de ese universo observable le resultaría el universo exactamente plano. Naturalmente, vuelvo a insistir, esto es una proyección bidimensional, hay que añadirle a la tercera dimensión, luego sería un espacio euclídeo. Es decir, la predicción de inflación es que el espacio, después de esa expansión tan extraordinaria, en unos pocos, en un intervalo de unos 10 a la menos 35 segundos, se convierte en un espacio euclídeo. Bien, no solamente se convierte en un espacio euclídeo, sino cualquier fluctuación, fijaros, las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo, en principio, podrían tener contraste de densidad, mayor grumos aquí y allí. Esa expansión muy rápida, lo mismo que hacemos con un globo que podría estar arrugado inicialmente, cuando lo expandimos, se alisan todas las arrugas. Pues, el universo inflacionario va a eliminar todas las arrugas primordiales que pudiera haber antes de empezar la inflación, antes de este proceso de expansión tremendamente rápido. Es decir, que predecimos que el universo, después de inflación, tendría que ser homogéneo, no hay pequeñas arrugas aquí, y plano, euclídeo. Esas son dos de las predicciones más fundamentales que hace la teoría de inflación. Sin embargo, como un sistema biológico, o, si queréis, un ecosistema, una especie, puede llegar a un cierto ecosistema, eliminar por completo todo lo que había previamente y poner su semilla. Pues aquí, inflación lo que ha hecho ha sido eliminar todas las posibles arrugas que podía haber previamente, pero va a colocar su propia semilla, va a poner la semilla a partir de la cual surgirán las fluctuaciones que más tarde veremos en el fondo de radiación y en las microondas. Esas fluctuaciones surgen como un fenómeno cuántico. En este caso, no es el fenómeno cuántico del espacio-tiempo, son las fluctuaciones del campo responsable de esa expansión, del campo del infratón. Esas pequeñas fluctuaciones son como grumos de energía y lo que hacen es, según la relatividad general, afectar la estructura del propio espacio-tiempo, curvan el espacio, modifican ese espacio, ya deja de ser un espacio totalmente homogéneo y euclidio, sino que tiene pequeñísimas arrugas. Es decir, la inflación ha colocado sus arrugas después de haber eliminado todas las arrugas que había previamente. Extraordinario depredador, por cierto, desde el punto de vista biológico. Pues bien, esas arrugas tienen unas ciertas características, no son arbitrarias, tienen, podemos ver en esas características de esas fluctuaciones la naturaleza del inflatón detrás responsable de esas fluctuaciones. En concreto, todas las fluctuaciones tienen la misma amplitud y sobre cada longitud de onda podemos desarrollar, si queréis, todo este pequeños grumos que puede haber en una dimensión, aquí he hecho una representación unidimensional, en la siguiente será bidimensional, me costaría mucho más hacerlo, tridimensional describiendo la densidad en vertical, pero vamos a suponer que es unidimensional, entonces podemos descomponer todo esto en una onda larga, con ondas más cortas, etcétera, cada cual habita una encima de otra. Bueno, pues esto es lo que hace inflación, cada vez que se va estirando, va colocando una fluctuación encima de la anterior, encima de la anterior, encima de la anterior, encima de la anterior. Eso hace que esta distribución tenga unas características especiales, ha de ser gaussiano, no es cualquier estadística, si nos preguntamos con qué probabilidad aparece una cierta longitud de onda, una cierta perturbación, eso lo hace con una estadística específica. Y esas predicciones son las que han de ser testadas en las observaciones posteriores para poder dar vericida a esta hipótesis de inflación. Bueno, esta es la imagen que os avanzaba, aquí podéis imaginar, este es el espacio-tiempo, fundamentalmente el espacio en este caso, que está arrugado y esas pequeñas arrugas están inducidas por las fluctuaciones cuánticas de ese campo. Y vamos a ver que no hay un tipo de arrugas, sino que hay dos tipos de arrugas. Arrugas de un tipo escalar, como escribía Ángel, una densidad de energía que se ve modificada de punto a punto, pero también va a haber arrugas tensor u ondas gravitacionales. Arrugas que se propagan en el tiempo. Y esas son las que nos permiten, es el smoking gun, la señal definitiva que nos permite convencernos de que algo como inflación debió ocurrir en el pasado. Y vamos a ver cuál es la situación hoy en día respecto a esas observaciones. Uno de los aspectos más extraordinarios y que explican por qué el universo es homogéneo, lo avanzaba Ángel en la conferencia anterior, es el hecho de que durante inflación ese crecimiento exponencialmente rápido de todas las escalas hace que ciertas fluctuaciones salgan fuera de un cierto tamaño que es ese universo observable durante el periodo inflacionario. Las cosas salen fuera del horizonte y luego más tarde vuelven a entrar. ¿Os acordáis que comentaba que durante la radiación o la materia escalas que estaban fuera del horizonte, que en principio no teníamos acceso causal porque la región causal es mucho menor que el tamaño de esas fluctuaciones, esas fluctuaciones estaban fuera y poco a poco van entrando dentro. Incluso hoy en día están entrando esas perturbaciones en nuestro universo observable. Es decir, esa pregunta que hacían de qué hay más allá del universo observable, hay mucho más espacio más allá y hay muchas otras fluctuaciones. Si fuéramos capaces de esperar miles de millones de años eventualmente veríamos cómo esas fluctuaciones seguirían entrando dentro del horizonte y dando señales distintivas. Pues bien, esta característica es fundamental para poder explicar el hecho de que, lo veré, en las anisotropías del fondo de radiación, las diferencias de temperatura de un punto a otro tienen un patrón particular muy específico. Bien, vamos a ver en términos de diagramas qué hace inflación con respecto a esas fluctuaciones. Imaginemos que tenemos otra vez nuestro universo representado por una esfera, un universo que va a crecer, que por ejemplo el radio de la esfera va a aumentar. Tenemos una región causal, la luz puede haberse propagado solamente a una cierta distancia en ese universo. Digamos, es el universo visible de los posibles habitantes de ese universo. Y hay una fluctuación que cruza ese universo, pues, conforme se expande, regiones que estaban separadas a una cierta distancia constituyen dos horizontes distintos. Si queréis, imaginaos que estáis en un puerto mirando hacia el mar y estáis buscando, esperando a que aparezca un barco. Bueno, hay una cierta distancia a partir de la cual no veis el barco llegar. De repente, el barco entra. Imaginaos que ahora hay otro puerto a 100 kilómetros que ve ese mismo barco entrar en su horizonte. En algún momento, ese barco, si se está alejando de la costa, dejará de verse en ninguno de los dos puertos. Bueno, pues eso genera distintos horizontes, regiones en las cuales uno no tiene acceso a la luz que le llega de los objetos que están más alejados de ese horizonte. Pues aquí ocurre exactamente igual. Estos horizontes son tan físicos como los otros. la luz que nos llega de esos barcos deja de estar relacionada de una con otra. Estas fluctuaciones que, sin embargo, están impresas sobre el propio espacio-tiempo se van a estirar y se van a estirar más rápidamente. Fijaos la distancia ahora entre esas regiones causales. Estas se empiezan a separar igual que lo hacen las fluctuaciones que hayan sobre el espacio hasta que termina la inflación. Cuando termina la inflación, distintos horizontes estaban separados causalmente. No podían comunicarse entre sí. No había pasado suficiente tiempo como para que esos dos horizontes se hablaran. En el origen estaban conexos, estaban dentro, pero han salido esas escalas fuera. Y vamos a ver qué ocurre después de la inflación. Después de la inflación el universo se sigue expandiendo. De hecho, inflación es el comienzo con el cual el pistoletazo de salida de nuestro universo da un crecimiento muy brusco inicial y después se expande lentamente. Pues bien, es esa expansión lenta en la cual las escalas que estaban fuera del horizonte causalmente alejadas de esta región van a ir entrando. ¿Veis? Que conforme aumenta pasa el tiempo la esfera crece pero no tan rápidamente no se está creciendo de forma exponencial sino más lentamente mientras que el horizonte crece muy rápido. Cada vez engloba más y más fluctuaciones. Bueno, pues es este hecho de que las fluctuaciones que estaban fuera fijaos que hay espacio aquí. Hoy en día nuestro universo observable cubriría toda esta región. hay objetos más allá. Naturalmente os lo he pintado con una curvatura este universo es una esfera de un radio de curvatura y os he pintado la curvatura por mi pequeña para que veáis la curvatura del universo. Hoy en día observamos que esencialmente esa curvatura es cero el radio de curvatura sería infinito. Sin embargo lo que sí que vemos es que hay fluctuaciones ahí fuera que han ido entrando y han dejado su señal y veremos que eso es importante para entender el fondo de radiación. ¿Cuáles son las consecuencias de inflación? Primero el universo ha de ser extraordinariamente uniforme de un punto a otro no debería haber grandes diferencias en densidad o en energía. Por otra parte debería ser euclidio si ese periodo ha durado lo suficiente esa expansión ha hecho que el universo sea plano o euclidio y por tanto podemos preguntarnos lanzando rayos de luz o recibiendo luz como veremos del fondo de radiación si esa luz ha seguido o no líneas rectas y veremos como lo podemos deducir ahora bien no solamente vemos la luz que nos llega de un cierto momento como es el momento del desacoplo de los fotones que mencionaba Ángel el fondo de radiación lo vemos en términos de microondas y llega hoy en día 13.800 millones de años más tarde sino también podemos preguntarnos sobre la generación de ondas gravitacionales que nos llega de mucho más atrás no de cuando el universo tenía 380.000 años sino cuando el universo tenía 10 a la menos 35 segundos es decir nos hemos puesto unas nuevas gafas en las cuales no vemos la luz que nos llega del último momento en el que esos fotones se dispersaron con las cargas que había en el plasma sino que nos llega muchísimo más atrás ¿por qué? porque las ondas gravitacionales interaccionan extraordinariamente débilmente con el resto de la materia y por lo tanto no se ven dispersadas como le pasa a los fotones con las cargas del universo y pueden viajar ininterrumpidamente y sin cambiar sus características hasta hoy en día y eso es lo que las hace extraordinariamente interesantes nos permiten usarla como una sonda de cómo era el universo primitivo y este salto de aquí a aquí es clave es lo que va a caracterizar la cosmología moderna pues bien vamos a intentar entender por fin qué es este fondo de radiación de microondas fondo de radiación de microondas se genera en el momento en el que ese universo caliente se está expandiendo se hace lo suficientemente frío para que se formen los primeros átomos los primeros átomos aquí están descritos por estos huevos fritos donde veis el protón al interior y la onda del electrón alrededor del protón aquí se ha pintado en blanco y en el momento en el que se forman y unos pocos núcleos de helio por cierto la fracción está bien contada desde el orden de una parte en 12 en número y hay algunos núcleos pocos de helio la mayoría protones es decir hidrógeno en el momento en el que se forman estos átomos los fotones ya no encuentran ninguna carga en la cual dispersarse deja de haber un plasma como en el sol esos fotones viajan desde entonces hasta nosotros y aquí están descritos como estas balitas amarillas en realidad no son balas naturalmente y esa luz nos llega desde el fondo cósmico de microondas y tiene un patrón característico ese patrón característico se ha medido con varios satélites en concreto con COBE más tarde la sonda WMAP siguió tomando medidas en este caso no de la descripción de cuerpo negro del fondo de radiación sino de las pequeñas diferencias en la temperatura mirando las distintas direcciones del cielo y es muy interesante los que están colocados en el punto del granch L2 del sistema Tierra-Sol el sistema Tierra-Sol tiene fundamentalmente dos cuerpos gravitatorios podemos olvidarnos de la luna y hay ciertos puntos de estabilidad que se estudia en la carrera en físicas pero que vosotros podéis entender de forma muy sencilla son aquellos puntos donde pequeñas perturbaciones pueden ser amplificadas o no pues bien este punto que está a unos alrededor de dos millones de kilómetros de la Tierra está en un punto estratégico claramente bien situado ¿por qué? porque tiene la luna la Tierra y el Sol detrás es decir ¿por qué queremos tener esos tres objetos lejos de nosotros? porque son fuentes de microondas también y a nosotros no nos interesa qué es lo que emiten esos cuerpos eso ya lo sabemos lo que queremos es ver cómo emite el universo es más si fuéramos capaces de irnos fuera como veremos en una transparencia de la galaxia nos habríamos resuelto unos cuantos problemas que cobres son peculiares a la hora de interpretar los datos pues bien vamos a ver cómo cómo se ve ese fondo imaginaos que esta es nuestra galaxia lo vamos a colocar otra vez en estos viajes a los que os llevo de la mano alrededor de la Tierra aquí tenemos el Sol imaginaos que estamos en el centro de una esfera y la esfera que nos rodea nos emite luz en muchas longitudes de onda las veremos y vamos a abrir esa esfera en una proyección que se conoce como la proyección de Eitof es parecida a la proyección Mercator de la superficie de la Tierra y vamos a movernos desde el visible hasta las microondas en ese movimiento hemos visto distintos fondos y ahora vamos a aumentar el contraste de esa imagen inicialmente si recordáis habéis visto la imagen aquí era totalmente uniforme no había diferencias en la temperatura que nos llegaba de esa luz desde una dirección y de otra eso nos está hablando de la homogeneidad del universo esa homogeneidad del universo cuando aumentamos el contraste empezamos a ver que no es tal que a una diferencia de unas pocas partes en 100.000 hay un valor no es exactamente cero esa homogeneidad pues aparecen lo que se conoce como inomogeneidades diferencias en la temperatura de un punto a otro del cielo aquí recordad que estamos hablando de la esfera del cielo 4pi radiales alrededor de la Tierra que hemos proyectado por lo tanto lo que estamos viendo aquí en rojo es la galaxia la bestia negra para los cosmólogos si pudiéramos quitarnos de en medio la galaxia avanzaríamos muchísimo más como veréis dentro de un momento pues bien esa galaxia emite en microondas y por desgracia no nos la podemos quitar de medio está ahí y por tanto tenemos que entenderla bien tenemos que modilizar esa galaxia para poder comprender qué es lo que no es esta galaxia es decir esas otras imágenes esos otros grumos que veis aquí que tiene una escala característica no sea aquellos que tengáis ojo podéis quizá distinguirlo más fácilmente yo os digo a qué corresponde es aproximadamente un grado y lo que veis es que hay grumos tanto amarillos como azules que tienen más o menos esa distancia si fuéramos capaces de ponernos las gafas lo veríamos clarísimamente pues bien esa imagen ha sido mejorada en cuanto a su resolución a lo largo de varias décadas desde los famosos experimentos en Princeton de Pences y Wilson que descubrieron por primera vez el fondo cósmico de microondas y que confirmaron que se trataba de algo extraordinariamente homogéneo como podéis ver aquí a la primera detección de las anisotropías en la temperatura del fondo de radiación que hizo el satélite COBE por el cual le dieron el premio Nobel a Smoot y a Mather más tarde la sonda WMAP que midió con bastante mejor resolución que COBE y fue capaz de distinguir precisamente esos grumos de una separación angular de un grado de forma muy clara bueno pues hoy en día tenemos la siguiente generación de satélites el satélite Planck de la ESA estos otros eran Estados Unidos y la NASA Planck es un satélite europeo como Rosetta fue lanzado en el año 2009 y en el 2013 presentó sus primeros trabajos y lo que veis es a diferencia de esta imagen es un montón de polvo lo que ve sobre todo Planck es la galaxia mide muy bien la galaxia de hecho es un extraordinario escenario sonda para la galaxia ahora el interés de Planck es que mientras que COBE tenía una resolución de 7 grados WMAP del orden de un poquito menos de un grado como medio grado Planck llega a minutos de arco es capaz de mejorar con mucho la resolución y por tanto distinguir muy bien donde hay mayor o menor diferencia en la temperatura respecto al fondo y esta es una imagen icónica ya esto es la imagen que ha generado Planck del fondo cósmico de microondas nos está hablando de cómo era el universo cuando tenía 380.000 años hoy en día vivimos 13.700 millones de años más tarde pues bien cómo era el universo en esa época era extraordinariamente homogéneo las diferencias en temperatura aquí solamente difieren en unas partes en 10 a la 5 si queréis decenas de partes por millón algo ridículamente pequeño y es sorprendente porque todas estas pequeñas diferencias van a dar lugar para toda la estructura que observamos como os mostraré a continuación pero vamos a ver si vemos esta imagen nos podemos preguntar ah y esto que vemos aquí estas fluctuaciones se trata de algo que había antes de inflación se trata de algo que la propia inflación generó y dejó como sus huellas sus semillas o de qué se trata pues lo sorprendente es que es posible hacer un análisis cuidadoso un análisis espectral lo que se puede hacer de la luz y preguntarnos cómo están distribuidas las amplitudes de ese espectro para longitud de onda en este caso multipolo si queréis separación angular en el cielo inversamente proporciona separación angular pues bien las separaciones angulares bajas hay una contribución no nula pero lo más característico de este diagrama son estas oscilaciones que veis esas oscilaciones nos dicen que efectivamente las fluctuaciones que estaban fuera del horizonte en algún momento tuvieron que estar en contacto causal para decirles unos a otros cuando osciléis oscilarlo en fase tenéis que estar oscilando en fase si no no habríamos visto ese patrón de oscilaciones hoy en día 13.700 millones de años más tarde es necesario que algo haya colocado esas fluctuaciones fuera del horizonte antes de que volvieran otra vez a entrar para hacerse causalmente conexas y empezar a hacer mover la materia en el interior entre otras cosas los fotones que más tarde van a ser dispersados y llegar a nosotros con ese patrón lo que vemos son fotones de microondas pero no solamente eso sino que tiene unas escalas características la posición de este pico no es arbitraria ese pico como veremos en la siguiente transparencia nos está diciendo que la luz desde el momento en el que fue emitida hasta nosotros ha seguido líneas rectas en un espacio tridimensional es decir el espacio es Euclidio y esto es completamente novedoso y extraordinario ¿por qué? porque esa curva que por cierto aquí aparece con líneas punteadas justo por debajo de los datos de Planck de WMAP y de Atacama Cosmology Telescope y del South Pole Telescope como veis muchas décadas miles de multipolos desde el 2 como veis esas curvas exactamente trazan la posición de los datos estamos hablando de 2.500 datos con sus barras de error y sus covariancias estadísticamente es esencialmente imposible que todos esos puntos pasen por una única curva parametrizada solamente con 6 parámetros algo tuvo que estar detrás que fuera responsable de esa curva y esa que hay detrás es la teoría de inflación es más la teoría de inflación predijo 30 años antes de que esta foto se hiciera como debía ser las flutaciones que debían medir los satélites que fueran a observar el fondo de radiación luego es una extraordinaria predicción de la teoría de inflación y entre otras cosas demuestra que el universo es Euclidio su curvatura es plana vamos a imaginar entonces que tenemos este fondo de radiación vamos a ver por qué puedo decir con categoría que el espacio es Euclidio imaginemos que tenemos la sonda y aquí tenemos el fondo de radiación emitiendo luz las trayectorias rectas nos darían una separación angular de estas manchas las manchas tienen una forma si las trayectorias no fueran rectas sino curvas hacia afuera o hacia adentro según el universo sea curvo cerrado o curvo abierto el tamaño de las manchas sería distinto bueno pues lo que se observa es esto y ni esto ni esto lo que se observa es que la luz 13.700 millones de años antes de ser observada desde entonces hasta aquí ha seguido líneas rectas cualquier pequeña desviación nos habría dado otro tamaño de las manchas luego la observación de este patrón y no de este o de este nos está diciendo que el universo es realmente Euclidio como predijo la inflación y la precisión con la que podemos determinarlo depende de los puntos que tengamos para evaluarlo esencialmente de cuantos puntos tenemos en esta curva cuantos más posiciones tengamos aquí más oscilaciones acústicas con mejor resolución podremos determinar si el universo es plano Euclidio o no hoy en día sabemos que es plano Euclidio con una precisión de una parte en mil eso que quiere decir que nuestro universo observable es así de chiquitito mientras que el tamaño del universo al menos es así la curvatura digamos de esa esfera que yo pinto que se expande es al menos mil veces el tamaño de la región que nosotros habitamos de ahí que no se vea la curvatura de la misma manera que si nos movemos en la Tierra no vemos la curvatura de la Tierra hasta que nos ponemos por encima de la Tierra como veíamos en la primera imagen pues bien las predicciones de inflación parecen haber sido por tanto confirmadas al menos las principales y vamos a ver cuáles nos quedan y cómo medirlas primero la homogeneidad y la plenitud efectivamente el universo es euclidio plano por una extensión por cierto es un abuso de lenguaje realmente no es plano no es una superficie es tridimensional es euclidio y es homogéneo por otra parte hemos visto que son fluctuaciones que han sido sacadas fuera del horizonte estaban muy dentro del horizonte en el interior de ese espacio son fluctuaciones cuánticas del campo responsable de la inflación y esas han sido estiradas su origen cuántico se ve fundamentalmente en la estadística lo describí hace un momento debido a que estamos observando la estadística gaussiana de esas fluctuaciones preguntándonos cuál es la probabilidad de encontrar una fluctuación u otra según en qué dirección miremos del cielo nos está diciendo que ese estado era el estado fundamental de un campo cuántico de ahí que estemos seguros de que esto era un campo y eran fluctuaciones cuánticas y no una fluctuación clásica del propio espacio por otra parte una cosa que predice la teoría de inflación es que todas las amplitudes a cualquier longitud han de ser las mismas o casi las mismas porque se conoce como un espectro aproximadamente invariante de escala no cambia con la escala tienen el mismo tamaño para todas las escalas son esas fluctuaciones que iban superponiéndose una encima de otra hasta que dábamos un contraste de densidad dado como función de la distancia pues bien ese espectro parece ser esencialmente invariante de escala es una confirmación de la teoría por otra parte como decía los modos estaban fuera del horizonte y son el progresivo entrar dentro del horizonte lo que determina esas oscilaciones acústicas que están en fase y por tanto podemos ver la confusión del ángulo ahora lo que no se ha confirmado todavía y en ello estamos es la otra contribución de las perturbaciones que genera inflación la contribución tensor o la contribución de las ondas gravitacionales inflación es un proceso enormemente violento estira el espacio-tiempo y por tanto cualquier grumo de densidad de energía va a ser amplificado esas son las fluctuaciones que vemos en el fondo de radiación en la temperatura sin embargo no solamente hace eso sino que también perturba el espacio creando ondas esas ondas son ondas gravitacionales las ondas gravitacionales también distorsionan en el espacio la materia que habita o se mueve en ese espacio va a sentir la presencia de las ondas gravitacionales propagándose por ese espacio ahora ¿qué inducen esas ondas gravitacionales? pues inducen por una parte pequeñas diferencias en la temperatura de un punto y otro pero eso es tan pequeño que no podemos todavía medirlo es más la contribución predominante de esas ondas gravitacionales en la temperatura se hace sobre todo a grandes escalas allí donde las medidas de las anisotropías son más difíciles la cuestión es ¿qué ocurre a pequeñas escalas y no en la temperatura sino en otra cantidad que voy a escribir a continuación que es la polarización del fondo de radiación ahora una de las predicciones fundamentales de inflación es que no solamente hay una perturación de tipo escalar densidad o tensor ondas gravitacionales sino que además dado que hay un solo campo generando las dos han de estar relacionadas necesariamente sus amplitudes y sus índices espectrales cómo cambian con la escala deben ser necesariamente internacionales no son arbitrarios bueno pues el testar esto es algo que todavía queda para el futuro vamos a ver entonces cómo podríamos medir esas ondas gravitacionales para eso es necesario usar otra propiedad del fondo de radiación hasta ahora me ha importado solamente la intensidad la energía que esos fotones llevan desde el fondo de radiación hasta nosotros sin embargo sabemos que la luz no es solamente una cantidad que produce energía que sí es la que nos calienta y es la que estamos más sensibles pero también tiene un plano de polarización un vector de polarización pues bien la luz que nos llega y eso sí estamos acostumbrados podéis imaginar un día soleado delante del mar la luz que nos llega se refleja en la superficie del mar y nos llega a los ojos polarizada ¿por qué? porque cuando llega a esa superficie hace oscilar los electrones y los electrones solamente se mueven en una cierta dirección y eso induce un plano de polarización como veremos en la siguiente transparencia pues bien si nosotros nos pusiéramos y lo habéis hecho seguro muchos de vosotros unas gafas polarizadas la intensidad de la luz que recibís en los ojos es inferior ¿por qué? porque el plano de polarización que os llega de la luz ha sido filtrado por un polarímetro que se pone en las gafas las gafas impiden que cualquier luz polarizada cruce al otro lado es decir la polarización tiene un plano de polarización horizontal centro-vertical y solamente deja pasar la luz en el caso de las gafas la luz que tiene un plano de polarización vertical pues lo mismo ocurre en el origen del universo en el momento en el que los fotones por última vez son dispersados por las cargas antes de que éstas vayan a formar parte de los átomos y el universo se haga neutro ya desde entonces esos fotones viajan interrumpidamente justo antes se induce una polarización lineal es decir es que en cada punto del cielo no solamente tenemos una intensidad energía sino que también tenemos un vectorcito polarización pues es en el patrón de ese vector de esa polarización donde vamos a intentar buscar la huella de las ondas gravitacionales generadas durante inflación aquí tenemos un ejemplo veamos como se genera la polarización lineal imaginaos que llega una onda a un electrón el electrón le hace oscilar y esa onda sale con polarización lineal supongamos ahora que la luz que le llega a ese electrón justo antes de dispersarse por última vez la luz le llega de dos direcciones ortogonales exactamente con la misma intensidad es isotropa el universo es isotropo de ahí le llega luz de ahí también este es el electrón empieza a oscilar y emite luz hacia nosotros pues bien que es lo que ocurre en ese caso la luz avanza hace oscilar al electrón lo siento va muy rápido esta transparencia no se observa y lo que aparece son planos de polarización exactamente iguales en una dirección y en otra es decir no tiene polarización si el universo es isotropo la dispersión en las cargas induce una luz que no tiene ninguna polarización definida sin embargo si hubiera una diferencia en cuanto a la intensidad que le llega a ese electrón de una dirección respecto de otra si no fuera el mismo hay más fotones que llegan de esta dirección que de esta entonces la dispersión lo que hace oscilar este electrón va a generar una polarización lineal que es menor no es 100% polarizada perdón hace oscilar el electrón y aparece como veis una polarización algo más intensa en esta dirección respecto de esta eso quiere decir que la luz está ligeramente polarizada no está totalmente polarizada de hecho está solamente el 10% polarizada eso hace que sea extraordinariamente difícil de medir la polarización de la luz del fondo de radiación porque cualquier otra carga que haya entre medias del fondo de radiación y nosotros por ejemplo la galaxia va también a inducir una polarización de la luz lo que queremos nosotros saber es cuál era la polarización original primordial 380.000 años después del Big Bang pues bien para poder medir esto tenemos que ver cuál es la asignatura en esa polarización inducida por por una parte las ondas de densidad responsables de las flutuaciones en la temperatura son ondas de densidad ondas acústicas que hacen mover a los electrones de una manera muy característica que inducen una polarización lineal en la luz que nos llega de entonces con unos patrones muy específicos como veremos en la siguiente transparencia y por otra parte la otra componente generada durante la inflación las ondas gravitacionales esas ondas gravitacionales no tienen un patrón lineal de ondas acústicas sino que tienen un patrón muy interesante las ondas gravitacionales a diferencia de una onda electromagnética que lo hace oscilar una carga eléctrica en una cierta dirección es una onda vector en el caso de una onda gravitacional lo que hace es distorsionar la materia con el primer momento cuadrupolar lo hace así se está propagando podéis verlo aquí se está propagando en esta dirección y lo que hace es mover la materia de forma periódica en esta dirección hacia dentro y hacia afuera hacia dentro y hacia afuera ¿de acuerdo? es una onda tensor para aquellos que entendáis lo que es tensor pues bien eso induce un patrón de polarización característico no es cualquiera en el caso de una onda de densidad la parte escalar el modo de polarización inducido es de este tipo se conoce como modo E que ahora veremos lo describí en una transparencia anterior es debido a la analogía con el campo electromagnético la parte gradiente de la polarización y el modo B analogía con el campo magnético del campo electromagnético al modo rotacional de cualquier campo vector pues bien el patrón de polarización inducido por las ondas de densidad tiene estas características son ortogonales unos a otros según la onda va atravesando y está exactamente ortogonal a la dirección de propagación de la onda en el caso de la onda gravitacional ocurre pero a 45 grados también hay un patrón de polarización de la luz inducido por esa distorsión del espacio inducido por las ondas gravitacionales que afecta a la forma en que los electrones dispersan la luz y por tanto inducen polarización lineal pues bien este patrón es muy distinto de este y en concreto si nosotros nos fijamos en regiones donde hay mayor densidad lo que se conoce como hotspots mayor intensidad de la luz en microondas que siguen en una cierta dirección la polarización de tipo E tiene esta forma alrededor de los hotspots mientras que las de tipo B tienen una cierta quiralidad como todo campo rotacional tienen una quiralidad como el campo magnético pues bien si vamos en lugar de hotspots a cold spots ocurre en lugares donde hay menor intensidad por lo tanto temperatura más baja lo que vemos es que la polarización que antes era tangente ahora es radial y la polarización B tiene la quiralidad opuesta ¿ok? veis que son patrones muy distintos ahora la polarización de tipo B tiene una amplitud muchísimo menor que la polarización de tipo E afortunadamente experimentos que se llevan desarrollando durante décadas han sido capaces no solamente medir la polarización del fondo de radiación algo en sí mismo enormemente difícil porque tenemos como os decía que eliminar todo lo que hay entre medias del fondo de radiación y nosotros sino que también el 17 de marzo de este año anunciaron por primera vez que habían detectado la contribución de los modos B cosmológicos y esto está en cuestión y os voy a intentar transmitir esas dudas a vosotros por qué está en cuestión y cuál es la posibilidad que tenemos en estos momentos de poder resolver el asunto pues bien para ello fijaos que uno ha de irse a lugares verdaderamente inhóspitos esto parece pues una película de Star Wars ¿no? por lo menos la mayor parte de la gente que está trabajando aquí está durante meses sin ver a sus familiares están casi aislados ven siempre a las mismas personas esto parece casi la estación internacional espacial ahí arriba pero tienen temperaturas del orden de 60 grados bajo cero o sea que no debe ser nada agradable ir a salir a fumar un pitillo afuera de la estación en medio del invierno austral bueno pues aquí es un lugar donde como veremos en otra transparencia hay un montón de experimentos en concreto la gente que construyó el experimento BICEP ya ha tenido tres fases la primera y la segunda ya han pasado la tercera está ahora en estos momentos tomando datos BICEP 3 pues bien en la segunda fase de BICEP 2 clamaron que habían visto las polarizaciones de tipo B y hay otros experimentos que también están viviendo esa anisotropia vamos a ver qué es lo que vieron y dónde lo vieron a diferencia del satélite WMAP o Planck que lo que hace es una imagen de todo el cielo está orbitando a una distancia muy lejos de la tierra y por tanto puede mirar todo el cielo en el caso de BICEP que está en tierra solamente ve una región del cielo naturalmente como mucho no va a poder ver el norte está en el misterio sur de la Antártida y como mucho va a poder ver una región del cielo y por tanto una región también menor pues bien fueron a elegir una región que a su gusto les parecía el lugar donde había menos ruido en este caso menos emisión de la galaxia y es este lo que se conoce en la jerga experta como el South Hole in the South Pole una broma pues bien en esta región mirando el fondo de radiación uno pensaría que caramba este es el mejor sitio donde ir a mirar porque yo no veo ninguna evidencia de que haya polvo galáctico que me vaya a oscurecer lo que yo quiero ver que es lo que está al otro lado que es la galaxia que es el fondo cósmico de microondas pues bien lo que vieran es esto y aquí se ve muy claramente el patrón quiral de los modos B es más se ve el mismo número de regiones que están orbitando en esta dirección respecto de otras que tienen la quiral opuesta exactamente el mismo número de regiones calientes y frías y el mismo número de quiralidades y eso es una información interesante que no está evaluada todavía pues bien esa esa observación fue cuestionada debido a que podría ocurrir que estuvieran observando no solamente el fondo cósmico de microondas sino algo que había entre medias del fondo cósmico y nosotros en el polo sur luego lo más natural es decir bueno dado que hay otro experimento allá arriba no en el polo sur sino orbitando a dos millones de kilómetros de la tierra sería posible que ese satélite confirmara esta medida ese satélite no fue diseñado para medir polarización a diferencia de estos experimentos en tierra que llevaban 10 años haciendo experimentos de polarización sino que fue puesto en un último momento solo porque la sonda WMAP de los americanos lo había puesto también en el último momento es decir es una carrera otra vez a ver quién determina esos fondos cósmicos que nos habla sobre el origen del universo pues bien Planck tiene en tres de sus frecuencias bandas de frecuencias polarímetros no en las nueve ¿cómo podría confirmarlo? pues vamos a ver que es muy complicado y para eso tenemos que entender nuestra posición en el universo nuestra posición en la galaxia y vamos a ver que para poder llegar a ese fondo cósmico hemos tenido que eliminar un montón de fuentes primero fuentes puntuales son todas estas catalogadas por otros experimentos una piel que me arranco otra la emisión en radio de la galaxia otra vez es la misma proyección antes que veíamos fuera finalmente la emisión en polvo de la galaxia como veis está por todos sitios y esto hay que arrancarlo también y finalmente nos queda la imagen del fondo cósmico es decir que ha habido que usar pues como en un limpia parabrisas quitase toda la guardería que había por medio los mosquitos el barro etcétera todo lo que hay en medio que nos impide llegar a ver lo que hay en el fondo que es lo que nos interesa que es el fondo cósmico de microondas pues bien ese proceso es muy laborioso requiere una enorme sensitividad y por desgracia no es perfecto ojalá pudiéramos hacer como Calpernio en este cartoon que aparece a veces en 20 minutos y lo encontré de casualidad podríamos subirnos por encima de nuestra galaxia dejar la galaxia ahí abajo y mirar como ha hecho WMAP con el sol la tierra y la luna ponerlo a nuestras espaldas y mirar hacia afuera ¿por qué? porque nos habíamos tenido en este caso habíamos podido evitarnos todo el trabajo de arrancar perdón de arrancar esas distintas capas de cebolla que están oscureciendo a la revés nuestra señal cosmológica bien estas son las frecuencias en las cuales mide Planck y mide desde 30 GHz hasta 900 GHz y B fundamentalmente sin crotrón hasta el polvo las medidas mejores más limpias son estas de entre medias donde estas señales son menores pero aún así siempre existe un remanente ¿de acuerdo? siempre hay algo bueno pues el experimento de BICEP2 mide a esta frecuencia estos son los mapas de Planck que podrían ser comparados con los de BICEP2 y eso es algo que en estos mismos momentos mientras hablo se está haciendo se han puesto en contacto las dos colaboraciones y han comparado están comparando los mapas de emisión observados por Planck con los mapas de emisión medidos por BICEP2 y ver si coinciden o no en polarización en concreto estos mapas de 353 GHz que son los únicos que han sido publicados hasta ahora no han sido publicados todavía los de 150 muestran el campo de BICEP2 en una región donde como veis no ha sido analizada ha sido sacada fuera arrancada pues bien de aquí deducen que la región donde veía estaba mirando BICEP2 tiene algo de polvo y Planck en una publicación de hace un mes aproximadamente dijo está muy bien este experimento de BICEP2 yo todavía no estoy seguro de que tal cosa puede haber sido cierta que hayan medido los modos verdaderamente cosmológicos pero yo lo que observo es que si yo extrapolo la cantidad de polvo que observo a esta frecuencia y me fijo en el área que han medido BICEP2 veo que hay mucho polvo luego podría ocurrir que esa señal supuestamente cosmológica sea nuestra galaxia pues bien esto es algo que queda todavía por resolver no han sido publicados los datos a 150 esperamos que pronto aparezcan de hecho dentro de poco el primero de diciembre hay una conferencia en Ferrara donde se harán públicos estos resultados y quien sabe igual nos da una sorpresa y efectivamente una pequeña composición una pequeña parte de ese fondo es verdaderamente cosmológico o quizá no quizá todo ello es la galaxia pues bien que ocurriría en el caso de que se confirmara dentro de unos días que esa medida de la polarización B era verdaderamente cosmológica que nos estaría diciendo sobre el proceso que lo generó sobre inflación cual sería en concreto la escala de energía a la cual inflación ocurre pues esto depende de ese modelo que llamamos modelo o teoría inflacionaria que nos relaciona la amplitud de la contribución de las ondas gravitacionales respecto de la amplitud de las ondas de densidad que se conoce como el parámetro R relación entre el tensor y escalar que está directamente relacionada con la escala de inflación este M-Inf es cual es la densidad de energía más a la cuarta responsable de la expansión acelerada del universo primitivo pues bien estamos hablando de energías comparables 10 a la 16 giga de electronvoltios lo describía Ángel en la conferencia anterior comparables a las energías de la gran unificación de las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes es decir escalas que están enormemente lejos de nuestro acceso experimental con aceleradores como el LHC necesitaríamos aceleradores del tamaño de la galaxia para poder acceder a energías comparables a los 10 a la 16 giga de electronvoltios naturalmente muy lejos de nuestras capacidades tecnológicas hoy en día pues bien algo como lo que ha observado BICEP2 si fuera cierto no estaría indicando que hay una nueva escala de energía accesible con los experimentos y esto realmente es sorprendente fijaos que la escala de energías a las cuales el ser humano tiene acceso es espectacular o al menos es capaz de comprender es espectacular cubren del orden de 40 órdenes de magnitud desde la nanotecnología que trabaja a temperaturas de nanokelvin son capaces de enfriar un conjunto de átomos a estas temperaturas verdaderamente asombrosas de nanokelvin correspondientes a unos 10 a la menos 13 electronvoltios a la temperatura del universo hoy en día los 3 kelvin 10 a la menos 4 electronvoltios son las energías asociadas a la biología 0,1 un electronvoltio las reacciones químicas las energías atómicas del kiloelectronvoltio 10 a la 3 energías nucleares decenas de megaelectronvoltio responsables por ejemplo del origen de los núcleos en el universo energías comparables a las que llevan en la colisión de esos protones que han generado los famosos bosones de Higgs 10 a la 13 electronvoltios 26 órdenes de magnitud es alto hemos tenido aquí las energías asociadas a los fenómenos más violentos que tenemos en el universo y que dejan su traza en cascadas espectaculares de partículas cuando colisionan con la atmósfera en la parte alta de la atmósfera energías del orden de 10 a la 20 electronvoltios muchos órdenes de magnitud por encima de aquellos que podemos alcanzar en los aceleradores y que sin embargo ocurren tan pocas veces que no podemos hacer física de partículas con ellos el flujo es tan pequeño que una sola de esas cascadas que lleva tanta energía ocurre pues una vez cada muchos años en un área enorme de ahí a la escala de gran unificación 10 a la 25 electronvoltios o 10 a la 16 giga electronvoltios giga es 10 a la 9 quizá esta es la escala que acaba de ser descubierta por estas observaciones de las diferencias en la polarización de un punto a otro del fondo de radiación ahora fijaos que no está tan lejos de la escala que describía Ángel la escala del Planck la escala donde los fenómenos cuánticos de la gravedad empiezan a ser dominantes fijaos que si nosotros con mucha precisión fuéramos capaces de medir que es lo que está ocurriendo con esas anisotropías esas diferencias en la temperatura y en la polarización de un punto a otro del cielo podríamos tener acceso midiéndolas con enorme precisión de que es lo que está ocurriendo a escala todavía más arriba de estas es decir quizá la inflación nos va a abrir la puerta a la exploración de la gravedad cuántica algo que desde luego los aceleradores no nos lo permitirán quizá por tanto la cosmología puede ser una guía para la física fundamental en este sentido la inflación está actuando como una lupa nos saca escalas que son microscópicas insisto a los que no tendríamos energía para poder acceder y nos ella misma el universo nos las está estirando hasta escalas que podemos ver a escalas cosmológicas allí sí allí midiendo cuidadosamente lo que nos llega de esas escalas cosmológicas podemos deducir cómo se comportaba el universo entonces naturalmente estas ondas gravitacionales que han dejado su huella en el momento en que los fotones 380.000 años después dejaron de interaccionar con la materia sería muy interesante verlas no por su efecto en los fotones sino directamente coger un detector de ondas gravitacionales grandes espejos vibran ante la presencia de estas ondas gravitacionales y detectar el mismísimo fondo cósmico de ondas gravitacionales del universo eso sería una confirmación adicional y extraordinaria sobre la presencia de ese fondo cósmico de ondas gravitacionales y con esto termino porque entiendo cuántos minutos me quedan ya está termino y aquellos que tengan más preguntas es posible que pueda continuar con la segunda parte de la charla muchas gracias bueno muchas gracias Juan por esta fantástica charla y ahora vamos a ver preguntas seguro que hay unas cuantas ahí al final hay otra también hola buenas yo tengo una pregunta de inexperta total pero me pregunto que como que papel juega por ejemplo la energía oscura en el estudio de todo esto de acuerdo vamos a ver todo lo que he hablado hasta ahora corresponde a los primeros instantes del universo y su efecto sobre el comportamiento de los fotones 380.000 años después la energía oscura y la materia oscura son fenómenos que afectan a la distribución de las galaxias de los que observamos muchos objetos que fueron evolucionando mucho tiempo después de esos pequeños grumos pero me permite continuar con la charla ¿por qué? lo siento aquellos que se quieren ir a cenar se pueden marchar y es la formación de estructura a gran escala porque esto sí va a depender de esa materia y esa energía oscura en principio las anisotropías del fondo de radiación que son grumos que vemos cuando el universo era primitivo poco a poco van a ir creciendo en amplitud van a ser suficientemente van a concentrar materia en este caso gas ese gas se va a concentrar en aquellas regiones donde había mayor densidad y esa concentración va a llegar al comienzo de las primeras estrellas va a producir reacciones termonucleares a las cuales genera estrellas esas estrellas se empiezan a agrumar formando galaxias y esas galaxias a su vez forman grandes estructuras como cúmulos y supercúmulos de galaxias y aquí es donde la materia oscura juega un papel ¿por qué? porque la forma en que se ponen juntas unas y otras esas galaxias no es de forma arbitraria no lo hacen solamente como la luz que nosotros observamos sino que hay otra componente y es esa materia oscura esa materia oscura nos determina cómo cómo la materia va a agregarse y es más la estructura que tiene exactamente confirma aquello que observamos en el fondo de radiación es decir tenemos dos instantes distintos de la evolución del universo la luz que nos llega del fondo de radiación la luz que nos llega de las galaxias y las estrellas que emiten mucho tiempo después y que forman una estructura esas dos imágenes son coherentes entre sí hay una relación entre ellas siempre que tengamos en cuenta la existencia esa materia oscura y ahora que ocurre que ha aparecido de nuevo pues ha aparecido que creíamos que entendíamos muy bien la formación de la estructura y sin embargo en el año 98 observaciones de objetos muy luminosos lejanos supernovas de tipo 1A muy lejanas y muy brillantes nos han permitido confirmar que la expansión del universo que existía no es uniforme sino que es acelerada es decir que esos grumos que han ido formando a partir de lo que generó inflación y que dejó en ese espacio de tiempo esos pozos los cuales empezó a concentrarse más la materia esos se están separando y veíamos en las primeras transparencias eso es el propio espacio de tiempo el que se separa no hay ninguna fuerza aparte de la gravedad responsable de la separación de esos objetos lejanos ahora ¿qué componente de energía es la responsable de esa separación? no lo sabemos uno de los objetivos de este experimento que mencionaba Ángel el Dark Energy Survey en el cual pertenezco el experimento está usando el telescopio blanco en Cerro Tololo para medir la posición de esas galaxias en el universo cercano pues bien esa posición nos va a permitir determinar cuál es la composición de esa energía oscura qué naturaleza tiene si eso hace que esas galaxias se expandan o se separan unas de otras de forma más rápida de lo que lo haría una energía de vacío constante lo sabremos si se expande de forma más lenta también lo sabremos es decir la determinación del ritmo al cual se forman las estructuras contiene información sobre el componente de energía oscura y eso es uno de las búsquedas fundamentales que hay en estos momentos pero se aleja de lo que he descrito yo en esta charla si queréis es el aftermath que viene después y es importante ver que las imágenes y en eso abunden lo que mencionaba Ángel hay un modelo estándar de la cosmología en el sentido de que las imágenes que vemos a Rechin 1100 coincide con aquello que nosotros observamos en la distribución de galaxias a nuestro alrededor gracias por su charla y quería preguntarle si sabe cuál fue el resultado el resultado del envío del satélite probe para demostrar la teoría de Einstein qué pasó si sabe usted ¿estás hablando del Gravity Probe B? bueno, vamos a ver este es otro satélite completamente distinto este es un satélite que orbita alrededor de la Tierra y lo que tenía eran giróscopos y esos giróscopos que son como especie de espines están rotando de forma muy rápida son sensibles a la rotación de la Tierra la teoría de la relatividad general de Einstein no solamente la materia hace que se expanda el espacio sino que además si esa materia resulta que gira hace que el propio espacio también rote tenga una torsión perdón pues bien esa torsión del espacio se nota a una cierta distancia del objeto que rota en concreto aquí estamos hablando de la Tierra que está en rotación y un objeto que tiene un spin que está orbitando y es sensible a esa rotación eso induce otra componente de la gravedad distinta de la responsable de la formación de estructura que es la componente gravitomagnética si queréis pues bien esa observación del Gravity Probe B mostraba que al menos dentro de los errores efectivamente la componente gravitomagnética era exactamente la predicha por la teoría de la relatividad general es decir que la teoría de la relatividad general que puede ser enormemente complicada y que desde luego no solamente se refleja en esa ecuación tan sencilla de Friedman que mostraba Ángel que solamente depende de unos pocos parámetros en el contexto de interacciones basas muy grandes velocidades relativistas agujeros negros cuerpos en rotación etcétera te da unas predicciones que también son confirmadas por las observaciones de manera que nos dan confianza de que aquellos que estamos describiendo sobre el universo local el sistema solar en la física de los discos de acreción alrededor de agujeros negros en las ondas Gravity Probe es una buena descripción de la interacción gravitacional todavía no hemos encontrado la necesidad de modificar la teoría de la relatividad general para describir la interacción gravitacional y es quizá el primer momento con la energía oscura en el que sea necesario extender esa teoría de la relatividad general más allá si resulta que lo que observamos al medir el ritmo al cual se expande el universo lo que observamos al medir el ritmo al cual se forma la estructura empiezan a agrumarse no está de acuerdo con la relatividad general quizá tengamos que modificarla fijaos que no fue tan extraño al explorar detalles del sistema solar nos dimos cuenta de que la teoría de Newton no era suficiente como descripción era muy buena para describir la física en la tierra pero no es muy buena para describir la física alrededor de un agujero negro de manera que es posible que tengamos que extender la relatividad general a escalas que se van mucho más allá de aquella en la cual fue testada la relatividad general que es la escala del sistema solar a las escalas del universo es posible que otros fenómenos como los de la gravedad cuántica hagan que ese gravitón que supuestamente nos lleva a la interacción gravitacional desde el horizonte hasta nosotros interaccione con otros gravitones si hubiera una interacción gravitón-gravitón la propagación ya no está descrita exclusivamente por la relatividad general es necesario introducir nuevos términos esos nuevos términos podrían modificar el ritmo de expansión del universo podría modificar hacer que el universo se expanda de forma acelerada de ahí el interés que tiene como siempre estamos cruzando fronteras del interés que tiene el explorar la cosmología a su régimen más exterior más amplio eso es así como funciona la ciencia hay una pregunta mira Juan si gracias por esta conferencia tan intensa y tan interesante quienes venimos de la inexperiencia o quienes somos inexpertos en este tema pues la mente se nos tiene casi que expandir tanto como como en el Big Bang vamos yo le quería hacer yo le quería preguntar dos cosas siempre teníamos la idea de que el universo pues era era esférico o elipsoide y y al oír que el universo es plano homogéneo no lo he acabado de comprender esa es una parte y la segunda parte lo mismo que las galaxias están fijas es decir que los miles de millones de galaxias están fijas en el universo y se expande el espacio en el cual están contenidas es así si así es bueno vamos a intentar explicar esto estas imágenes que veis del universo como una esfera y lo habéis visto en el fondo de radiación eso no nos dice nada sobre el propio espacio-tiempo esta esfera es una esfera en un cierto espacio que tiene tres dimensiones de acuerdo lo único que te está diciendo es que cuál es el conjunto de los puntos locus en matemática de los puntos a los cuales tenemos una cierta distancia fija respecto a un centro eso te define una esfera y ese radio es el tiempo que tarda la luz en llegarnos desde la superficie de última dispersión hasta nosotros es decir dentro de ese espacio tridimensional que podría ser euclidio podría ser curvo o podría ser tener distinta curvatura curvatura positiva o negativa los fotones están siguiendo líneas rectas desde el fondo de radiación hasta nosotros de acuerdo el espacio es tridimensional pero podría ser curvo de manera que las trayectorias fueran hacia adentro como esos diagramas de Escher en los que se ven los demonios que van curvándose exactamente igual entonces el determinar si es o no euclidio y que esa esfera que determina nuestro cielo es una esfera en un espacio euclidio no era trivial y es una predicción específica de inflación la inflación predice que el espacio ha de ser euclidio porque ha habido esa expansión tan tremenda que lo ha convertido en esencialmente plano euclidio en el pasado eso es una de las cuestiones la otra es que claro nosotros en principio tenemos alcance hasta esta región pero habría que esperar o se podría esperar mucho más tiempo y preguntarnos cuál es la estructura del espacio-tiempo a escalas mucho mayores que las del universo observable nada nos dice en caso de dictación que no haya más allá del universo observable regiones con curvatura podría ocurrir que esa curvatura fuera distinta de cero podría ocurrir que esta esfera que vemos que es prácticamente plana no es más que una pequeña zona pues como vemos nuestra región alrededor de nuestra ciudad que parece que es plana es una pequeña zona alrededor de un espacio que es curvo en realidad a grandes distancias de ahí que surge la idea de qué hay más allá de nuestro universo observable la idea del multiverso que no tiene necesariamente que ser lo mismo que tenga distintas propiedades físicas ese universo podría ser las mismas propiedades físicas más allá hay galaxias y hay otras estrellas ¿de acuerdo? que podrían estar habitando en esas regiones a las cuales no tenemos acceso ¿por qué? porque no ha llegado la luz todavía a nosotros ¿cuál era la segunda pregunta? bueno, vamos a ver no siempre vamos a matizar cuando estamos hablando tanto de curvatura como de esa expansión estamos diciendo a grandes escalas y es muy importante decir a grandes escalas naturalmente la relatividad general nos indica que el espacio el espacio-tiempo en realidad es curvo aquí lo que estamos observando es la parte temporal de esa curvatura en el caso de los fotones que nos llegan del fondo de radiación naturalmente se van a encontrar con regiones que tienen mayor o menor densidad y por tanto regiones donde hay una pequeña curvatura las curvaturas son muy pequeñas de una parte en 10 a la 3 una parte en 10 a la 5 incluso una parte en 10 a la 6 de manera que distorsiona muy poquito la trayectoria del fotón como promedio esa trayectoria es una recta ¿de acuerdo? eso no quiere decir que no haya grumos claro nosotros vemos los grumos porque son los grumos que habitan las galaxias luego alguna desviación respecto a la línea recta ocurre a grandes escalas digamos en promedio prácticamente esa desviación es muchísimo menor que las diferencias que vemos de la posición de los picos y eso explica también la otra pregunta que me hacías porque imagínate que hay grumos entonces como nos pasa a nosotros orbitando alrededor del sol resulta que una galaxia va a intentar caer en el pozo de potencial de un conjunto de galaxias llamados cúmulos de manera que no están siguiendo líneas rectas en realidad esas galaxias se están moviendo con el espacio pero a su vez caen en esos pozos de potencial hay lo que se conoce como velocidades peculiares que nos desvían la trayectoria de esas galaxias respecto de la expansión del universo se mueven hacia aquellos lugares donde hay una mayor concentración de materia y eso determina lo que se conoce como el flujo cósmico si tuviera tiempo os contaría las últimas medidas que hay en estos momentos de nuestro entorno que muestra que efectivamente esas galaxias se están moviendo respecto de esa expansión hacia ciertas direcciones por ejemplo hacia el gran atractor es decir hay lugares donde hay mayor concentración de materia que hace que la expansión no sea como si estuvieran quietas sino que se están desplazando dentro de ese espacio pero en este caso solo por la presencia de materia próxima a ellos ¿de acuerdo? de la misma manera que el sol se desplaza alrededor de la galaxia o nosotros nos desplazamos alrededor del sol ¿de acuerdo? ¿hay alguna pregunta por aquí? mira chico aquí vamos a ir terminando un par de preguntas y ya allí el chico por ahí seguimos bueno Juan que está dispuesto a contestar todas las preguntas que queráis buenas tardes ¿se me oye bien? sí usted ha comentado que el origen del efecto inflacionario es una fluctuación cuántica entiendo que es una fluctuación cuántica acompañada de una gran cantidad de energía ¿en esta fluctuación cuántica se está teniendo en cuenta los efectos de tipo relativista? sí, sí efectivamente esas fluctuaciones son del propio espacio-tiempo son fluctuaciones cuánticas de la métrica del espacio las energías necesarias para poder oscilar la métrica son enormes mientras que para generar un par electrón-positron necesitas un megaelectrón-voltio esencialmente y es muy fácil generarlos en aceleradores es más podemos generar hasta bosones de Higgs que tienen 126 gigaelectrón-voltios por cierto el gigaelectrón-voltio es la masa del protón 126 veces la masa del protón podemos generarlos pegando un mazazo un protón contra otro en el caso de la fluctuación cuántica de la gravedad que generó este universo que vemos ha sido necesario enormes espectaculares de densidades de energía densidades de energía del orden de la escala de Planck algo que insisto son 120 y tantos órdenes de magnitud mayor que la escala de energía responsable de la aceleración hoy en día estamos hablando de dos escalas de energía completamente distintas las que originaron nuestro universo ese inflacionario ocurrió muy el comienzo 10 a la menos 44 segundos después de ese origen y con una extraordinaria densidad de energía ahora bien lo que observamos en el fondo de radiación no proviene de ese momento no estamos viendo los fenómenos cuánticos directamente es necesario que ese espacio se expanda con esa densidad de energía de forma muy rápida y eventualmente llegue a alcanzar un tamaño en el que el espacio es clásico no hay aquí fluctuaciones cuánticas lo que ocurre es que hay pequeños grumos enzimas inducidas por las fluctuaciones del campo del inflatón esas fluctuaciones son las que vemos como anisotropías en el fondo de radiación son esos grumitos que han ido a dejar su huella y donde han ido a caer los variones los fotones y la materia oscura luego las desenergias son monumentales comienzo la inflación bueno profesor que le voy a decir o sea sé hacer una cosa complicadísima sencilla con lo cual me enamoré mi agradecimiento porque además me han surgido un par de dudas que luego ya si tiene tiempo ya comentaremos pero la que quiero enfocar ahora es para hacerme una composición de lugares es decir un paradigma si no lo he entendido mal habla de que en el origen del universo situamos que el primer evento digamos significativo lo que sería en sí mismo el Big Bang es una digamos fluctuación cuántica que da origen al espacio-tiempo a continuación hay una segunda fluctuación cuántica que en ese espacio-tiempo genera el inflatón entiendo que para ubicar una fluctuación cuántica tenemos que tener un campo previo de algún tipo que es lo que admite contológicamente si se quiere la fluctuación o matemáticamente ¿vale? entonces lo que estoy respondo a esto brevemente vamos a ver el propio espacio-tiempo la métrica que describe ese espacio-tiempo es en sí mismo un campo el campo gravitacional esencialmente las fuerzas inducidas son gradientes de ese campo ¿de acuerdo? lo mismo que las fuerzas electromagnéticas son gradientes del campo electromagnético pues bien ese campo gravitacional surgió en algún momento todavía la teoría que describe el origen de ese campo no lo tenemos sería la gravedad cuántica ¿de acuerdo? nosotros lo único que podemos hipoteizar es que en algún momento tuvo que haber ocurrido una fluctuación que generara ese espacio-tiempo a partir de la nada del vacío insisto como generamos pares electrón-positron a partir de la nada en el espacio no había nada y aparecen un pares electrón-positron pues igual que no había nada en este caso no había ni siquiera espacio el espacio se genera ahora bien en ese espacio se genera y no está solo aparecen otros grados de libertad en concreto el infratón puede que hubiera otros más puede que hubiera fotones puede que hubiera otros grados de libertad pero en la expansión del universo es tan fenomenal que cualquier otro componente lo diluye de la misma manera que hace con las piezas y homogeneidades que las estira y las elimina o la curvatura que la elimina también elimina cualquier otro componente es extraordinariamente eficaz es de ultimate vacuum cleaner no sé si lo habéis entendido en inglés estira todo y elimina cualquier fluctuación y luego coloca las suyas luego dice ah muy bien yo aquí estoy como inflatón estoy generando la expansión del universo evoluciona lentamente y mis fluctuaciones son las que van a modificar la posición del resto de la materia en ese espacio las que van a dominar digamos ahí en adelante entonces la segunda parte y esas son las que nos interesan ver la segunda parte porque aquí tenemos digamos como sería como la idea de el pluriverso digamos y el multiverso ¿no? entonces tenemos para distinguirlo si tenemos un campo previo que es del que nace en esa métrica podríamos situar por los multiversos cuánticos en el que igual que ocurre aquí esta fluctuación y dan lugares a otros multiversos incluso con sus características físicas particulares y luego aparte está lo que sería el pluriverso que es el hecho de que dentro de nuestro universo propiamente dicho tengamos diferentes horizontes ¿no? entonces eso relacionándolo con lo que nos ha explicado antes el profesor Uranga ¿casaría bien con la cosmología de cuerdas en ese sentido de que tenga perfectamente vamos a ver en la cosmología de cuerdas lo que hay son distintos vacíos y los distintos vacíos determinan constantes fundamentales esto puede estar ocurriendo en un mismo espacio-tiempo la teoría de cuerdas describe esas fluctuaciones que dan lugar a las partículas en un cierto campo de background digamos bueno pues esas fluctuaciones están generando distintas composiciones distintas variables que podrían dar por ejemplo cuántas familias hay aquí en este lugar respecto cuáles son las interacciones en este lugar la masa del electrón la masa del protón etcétera todo eso te da el landscape todo eso te da una enorme variabilidad de constantes nosotros podemos habitar uno de todos esos posibles universos ahora en el caso del pluriverso como describías tú efectivamente es el mismo espacio-tiempo que habitamos nosotros lo único que extendido a regiones mucho más allá de la región causal a la que tenemos acceso ¿por qué? porque no nos ha llegado luz de un objeto más lejos si tuviéramos suficiente tiempo igual eventualmente llegamos a verlo podría ocurrir que el universo se expandiera de forma tan rápida que el horizonte se hiciera fijo y ya está ya no vamos a ver mucho más allá ¿de acuerdo? eso podría ocurrir si efectivamente la densidad de energía responsable de la aceleración del universo es constante en ese caso el horizonte es fijo y tenemos un universo de desíter y ya está ya no vamos a tener acceso jamás a ninguna otra región ahora es importante estoy de acuerdo contigo en distinguir entre multiverso y pluriverso en estos momentos no tenemos ninguna evidencia de que ninguno de los dos sea una buena descripción del universo no hay evidencias de una colisión de una burbuja de otro multiverso con nosotros y por tanto está bien como construcción teórica planteárselo pero no hay ninguna evidencia que nos lo confirme tenemos un elemento si queréis del conjunto de posibles universos y es difícil de ahí hacer estadísticas claro bueno yo creo que hemos llegado al horizonte de sucesos de la conferencia vamos a agradecer gracias Gracias.